Muchas gracias a Cristín y a nuestras destacadas expositoras de la sesión sobre accesibilidad física y al transporte. Sin duda, uno de los temas en los que más se ha avanzado al momento de hablar de accesibilidad, pero donde aún quedan barreras significativas que eliminar. Para finalizar esta jornada, queremos invitarles a nuestra última sesión, Acceso a la Cultura. Los expertos invitados analizarán el uso de la tecnología para acercar la cultura a todos los requerimientos de la comunidad con discapacidad, para garantizar la implementación de los derechos al ocio y la recreación. Para esta excepcional conversación, contaremos con la moderación de Sonia García Fraile de la Bienal Internacional de Arte Fundación ONCE. Una iniciativa que tiene el objetivo de reconocer y difundir la obra de artistas con discapacidad, así como potenciar su acceso y participación en el mercado del arte. Junto a Sonia, nos acompañarán Claudia Berneck, fundadora de Escola de Genchi, una ONG brasileña, que en esta oportunidad nos presentarán su aplicación VEMK, la que permite tener acceso a todos los eventos culturales en Brasil y las características de accesibilidad con las que cuentan. También nos acompañan Francisca Florenzano, directora ejecutiva de Fundación Corpartes, una fundación chilena que trabaja para dar mayor acceso a la cultura a todas las personas. Alexander Jensen de Subreader, una aplicación danesa que lee en voz alta los subtítulos de películas y series de televisión. Y por último, nos acompaña Stéphane Leblois, representante de Valuable 500, la iniciativa que busca promover la inclusión a nivel gerencial en el mundo. Quedamos atentos a la sesión. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias a los presentes y a la organización de Cero Project para América Latina y Mundo Hispanohablante por invitar a Fundación ONCE a formar parte de este evento sobre accesibilidad y tecnologías de la información y la comunicación. Concretamente, este panel será sobre el acceso a la cultura, sobre cómo las personas tienen una vida plena gracias a los adelantos técnicos que facilitan su inclusión en el mundo cultural. Antes de dar paso a los ponentes que nos acompañan, me presento y cuento quién soy y qué puedo aportar aquí. Mi nombre es Sonia García Fraile y trabajo en el Departamento de Cultura y Ocio dentro de la Dirección de Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE. Os cuento un poquito sobre el Grupo Social ONCE, para poneros en contexto. Está formado por la ONCE, la Fundación ONCE y el Grupo de Empresas Illunion. Lo podéis ver en la diapositiva que voy a poner a continuación. La ONCE nació hace casi 84 años para mejorar la vida de las personas con discapacidad visual. Los propios ciegos venden lotería y con sus ingresos consiguen este objetivo. La ONCE crea, después, 50 años después, la Fundación ONCE, cediendo un porcentaje de sus ingresos por la venta de lotería y para que el resto de personas con discapacidad también puedan mejorar su calidad de vida mediante la inclusión laboral, formación y accesibilidad. Por último, el Grupo Illunion está conformado por empresas de todos los sectores, hoteles, lavandería, seguridad, consultoría, reciclaje, en la que la mayoría de sus trabajadores tienen discapacidad. Y las tres entidades forman el Grupo Social ONCE. De tal manera que las personas con discapacidad dejan de ser perfectoras de ayudas para aportar a la sociedad. En la siguiente diapositiva podemos ver que dentro de la Fundación ONCE y para fomentar esta accesibilidad de la que hablamos al principio está la Dirección de Accesibilidad e Innovación, pensando que la accesibilidad es fundamental para el 10% de la población, necesaria para el 40% de la población y confortable para toda la población. Por ello, cuando hablamos de accesibilidad, no se trata de ayudar a un porcentaje pequeño de la población, sino para todas las personas. Disculpad que es que me he equivocado, sería la siguiente diapositiva. La paso ahora mismo. La cultura es un derecho fundamental. En la Fundación ONCE se trabaja desde el Departamento de Cultura y Ocio para trabajar de forma transversal con los departamentos de accesibilidad al medio físico y con el de tecnología e innovación. Yo trabajo aquí desde el año 2007. Y si os soy sincera, no he sido consciente de la naturalidad con la que se ha de tratar la discapacidad hasta que he estado aquí. Y eso que soy una persona con discapacidad. Soy sorda y hasta entonces no me di cuenta que no pasa nada por pedir que me repitan las cosas y no las he entendido y no rellenarlo con creatividad. O si puedo pedir que, sin que nadie se moleste, que me pongan cerca de la persona a la que está hablando o solicitar los subtítulos cuando es necesario. En la siguiente diapositiva, os voy a contar el siguiente, bueno, uno de los proyectos más importantes relativos a la cultura que hacemos en el Departamento de Cultura y Ocio. Se trata de la Bienal de Arte Contemporáneo. Nació en 2006, disculpad, voy a pasar la siguiente diapositiva, es que no me debe estar funcionando bien el ratón. Uno de nuestros proyectos más importantes, como os decía, es el de la Bienal de Arte Contemporáneo. Nació en 2006 con los objetivos fundamentales de fomentar el acceso al mercado laboral del arte a los artistas con discapacidad, fomentar el acceso a la cultura y el arte a las personas con discapacidad y sensibilizar respecto a la eliminación de prejuicios sobre la creación artística de las personas con discapacidad. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues os puedo decir que la Bienal se vertebra en torno a una exposición colectiva de artes plásticas donde exponen artistas con y sin discapacidad, sin distinción, y alrededor de la cual se van a desarrollar una serie de actividades paralelas en las que englobamos ciclos de artes escénicas y talleres de formación artística en cualquiera de sus disciplinas. Y la discapacidad siempre va a estar presente. Las obras de arte expuestas y las actividades han de poder ser percibidas y realizadas por cualquier persona, independientemente de sus capacidades. Por ello, nuestro objetivo es poder garantizar esto. Y para ello, nos vamos a valer de la tecnología. Por ejemplo, como podéis ver en la imagen, una persona ciega va a poder tocar en los casos que las obras de arte se puedan percibir por el tacto, pero si no, ¿qué hacemos? En la siguiente diapositiva podemos ver cómo lo vamos a hacer. Nosotros solicitamos a los propios artistas, a los museos y galerías que nos prestan las obras de arte o a expertos de anarte que nos describan las obras, que nos digan el sentido que tienen. Y estos contenidos, junto con las fichas técnicas, los incluimos en las audioguías. Estas audioguías que hay en cualquier museo y que los utiliza cualquier persona, pues van a servir para las personas ciegas para que puedan percibir las obras. Y por otro lado, vamos a tener las signoguías. En las signoguías, lo que hacemos es meter estos contenidos en forma de vídeos interpretados por lengua, perdón, por intérpretes de lengua de signos española, en nuestro caso, y con subtítulos. De este modo, también será accesible para las personas con discapacidad auditiva. Pero también hay obras de arte que están expuestas que son performance o vídeos y en estos casos lo que ofrecemos son, otra vez de nuevo, audiodescripciones y subtítulos para que puedan ser percibidos por personas sordas y ciegas. En la siguiente diapositiva, pasamos a las actividades paralelas. Si hablamos del ciclo de cine, sensibilizamos porque se programan entre seis y ocho películas donde la discapacidad es protagonista. O bien, hay actores con discapacidad o la discapacidad está contenida en la película. Y luego, para que esta película sea accesible, además de que el cine lo sea físicamente, nos valdremos de la aplicación Audesk Mobile, la cual permite a los usuarios con discapacidad visual que se descarguen en la audiodescripción de la película en sus propios dispositivos móviles. Y esta audiodescripción se sincronizará con la proyección de la película y podrá verla y disfrutarla igual que el resto de las personas. Y por supuesto, para las personas sordas ofrecemos subtítulos en las películas. En la siguiente diapositiva podemos ver una imagen en la que en la siguiente, perdón, es que me vuelvo a pasar lo mismo, en la siguiente diapositiva vemos un grupo de personas son los encargados de hacer las visitas guiadas a la exposición. En este caso, la sensibilización se va a alcanzar porque las personas van a participar de igual modo en estas actividades sin distinción. Lo importante es que estas personas que van a ofrecer las visitas guiadas o los talleres de formación van a estar formadas en atención a personas con discapacidad de tal manera que podrán adaptar el contenido y sus enseñanzas a las necesidades de sus alumnos. Y luego, además, en estas visitas guiadas y en los talleres ofrecemos también intérpretes de lengua de signos para aquellas personas sordas que acudan y lo necesitan puedan disfrutar del taller o de la actividad. En la siguiente diapositiva hay una imagen de una obra de danza y a lo que nos referimos es que la sensibilización en este caso sobre la calidad de la producción artística va a venir dada porque las compañías cuentan entre sus componentes a bailarines o actores con discapacidad. Y luego, por supuesto, para que esta obra de teatro o de danza sea accesible para las personas ciegas va a tener audiodescripción en directo. Contratamos a una persona que va a estar describiendo en el momento de la actividad lo que pasa en el escenario. Y luego, también en teatro, lo que ofrecemos es subtítulos. De esta manera, estamos ofreciendo actividades donde se rompen los tópicos establecidos en torno a la idea de que las personas con discapacidad no pueden desarrollar su carrera en el mundo creativo e innovador de una manera seria y profesional al mismo nivel que las personas sin discapacidad. En la siguiente diapositiva de lo que hablo es de cómo conseguimos esto por no hacerlo solos. La Bienal la llevamos haciendo desde 2006 y solamente ha parado en 2020 debido a la pandemia por algo que se escapaba a nuestro control. Conseguimos el éxito porque tenemos la colaboración y el apoyo de entidades públicas y privadas con patrocinios, con el préstamo de obras de arte, con la organización conjunta de actividades paralelas y con la difusión del evento. Por ejemplo, si el Museo Reina Sofía o el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona nos prestan obra, si en nuestro comité de honor están los principales directores de los... perdón, los directores de los principales museos de arte contemporáneo españoles o incluso si la presidencia la ostenta un miembro de la Casa Real nos va a dar credibilidad y vamos a llegar más lejos. Y por supuesto, el apoyo económico sí, muy importante, pero si entidades que no tienen nada que ver con la discapacidad se acercan a nosotros, eso es que estamos cumpliendo con nuestro objetivo de sensibilización. La siguiente diapositiva ya es la última. Os digo que estamos ahora mismo con la organización de la octava edición y os invitamos a que participéis en ella y nos visitéis. Será del 25 de octubre de este año hasta el 29 de enero de 2023. La sede de la exposición será en Centro Centro Cibeles, que es sede del Ayuntamiento de Madrid. Las sedes para las actividades paralelas son el propio Centro Dramático Nacional, la Casa Encendida, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y la Academia de las Artes Cinematográficas de España. Muchas gracias. Os esperamos. Bueno, lo importante es continuar aprendiendo y tener en cuenta siempre al público porque de este modo podemos mejorar y alcanzar la excelencia. Qué importante es estar aquí para poder compartir experiencias y aprender de buenas prácticas que van a beneficiar a todas las personas. Ahora, vamos a seguir compartiendo y aprendiendo con las personas que nos acompañan. En primer lugar, tenemos a Claudia Bernerk. Ella es defensora de la inclusión, emprendedora social y fundadora de la ONG Escola de Gente. Periodista especializada en comunicación por la Universidad Federal de Río de Janeiro y en salud por la Fundación Osvaldo Cruz. Es autora de libros sobre diversidad e inclusión publicados en diversos idiomas. Ha dado conferencias sobre inclusión en 15 países. Es columnista de la revista País y Filos. Creó la Escola de Gente, Comunicación y Inclusión. Y nos va a hablar de la aplicación Benka, Cultura Accesible, que informa a los usuarios donde pueden asistir a representaciones teatrales, exposiciones, proyecciones de cine y otros eventos culturales accesibles. Muchas gracias por estar aquí, Claudia. Bienvenida. La palabra es tuya. Muchas gracias, Sonia, por esta presentación. Yo soy Claudia Bernick, periodista, escritora y activista política. Escuela de Gente, Comunicación y Inclusión es la ONG que creé hace 20 años. Somos Escuela de Gente por dos razones. La primera es porque somos seguidores y seguidoras incondicionales de gente y no admitimos ningún tipo de discriminación basada en desigualdades y diferencias. La segunda razón es porque formamos a la juventud sobre el concepto y la práctica de una sociedad inclusiva. Nuestra principal estrategia para garantizar derechos es la amplia y múltiple oferta de comunicación accesible. Tres convicciones nos inspiran. La primera, las formas más graves de discriminación ocurren en el proceso de comunicación debido a la escasa o nula accesibilidad. Segunda, es imposible practicar la inclusión sin transformar la comunicación. Tercera, es imposible transformar la comunicación sin el apoyo de la tecnología digital. Nuestro principal desafío es cómo podemos movilizar el mundo de las TICs para colaborar con los procesos de inclusión. en 2019 lanzamos la aplicación móvil Benká, la primera plataforma brasileña de cultura accesible, una plataforma también accesible, por supuesto. Fue un éxito histórico porque en Brasil, uno, menos del 5% de las aplicaciones cuentan con alguna accesibilidad. Dos, según el Comité Restor de Internet, el 99% de la población brasileña mayor de 10 años utiliza el teléfono móvil como principal medio de acceso a Internet. El 53% de esta población accede a Internet solo a través del teléfono móvil, principalmente en las clases sociales más empobrecidas. Pero, ¿de qué trata Benká? Benká significaba Ben Hacia la Cultura Accesible, una aplicación que conecta a quienes producen arte y entretenimiento ofreciendo a partir de uno hasta doce tipos de accesibilidad física como bano accesible y comunicacional como língua de señas y subtítulos con quienes necesitan esa accesibilidad para participar de la vida cultural. En Benká, personas con discapacidad y otras saben qué, cuándo, dónde y con qué accesibilidad suceden estos eventos en todo Brasil. Benká es y siempre será gratuito. La gratuidad es una accesibilidad para la escuela de gente. Eso porque, según la ONU, más del 80% de la población mundial con discapacidad vive en regiones empobrecidas de los países en desarrollo. La historia. Benká fue lanzado a fines de 2019. En enero de 2020, una campaña en los medios de comunicación impulsó las descargas de Benká en pocos días. En marzo de 2020, Brasil decretó el aislamiento social por COVID. La vida cultural se paralizó. La ascendente trayectoria de Benká se interrumpió porque hasta ese entonces solo registraba eventos presenciales. ¿Había legado el fin de Benká? No. Paradójicamente, la pandemia fue fundamental para ampliar sus horizontes. Ni bien el aislamiento fue decretado, la escuela de gente rápidamente percibió que las personas con discapacidad comenzarían a enfrentarse a la mayor exclusión de sus vidas, principalmente la población que vivía en zonas rurales y urbanas empobrecidas donde ya existía escasa conectividad. ¿Y por qué esto ocurrió? Porque cuando el flujo de información migró de lo presencial a lo online, lo que surgió fue un mundo virtual sin lengua de señas, subtítulos, autodescripción y lenguaje claro, incluso por parte de la propia Organización Mundial de la Salud. Por consecuencia, las personas con discapacidad fueron impedidas de acceder a información, inclusive sobre cómo protegerse del COVID. Perdieron su autonomía y por lo tanto pasaron a ser víctimas de un nuevo tipo de tutela. Frente a este panorama, la plena y rara accesibilidad ofrecida por Benká se tornó más esencial. Necesitábamos expandir su diseño cultural inicial para aumentar su alcance social, educativo y político. Benká también podría ser útil en la formación y desarrollo de redes locales. La letra de Benká que antes era solo la letra C de cultura pasó a ser también la letra C de conocimiento, C de contenido y C de conexión. Benká fue lanzado en 2021 ya como una plataforma de interacción con dos nuevas funciones. Primera, registro de eventos y contenidos virtuales con accesibilidad como tesis académicas, artículos, libros, congresos y cursos, etc. Ahora, es posible buscar hasta 24 tipos de actividades mezcladas con hasta 12 tipos de accesibilidad física y comunicacional en eventos presenciales, híbridos o virtuales. Segunda, creamos un banco de datos de profesionales que prestan servicios de accesibilidad como la audiodescripción, los subtítulos, etc., mitigando la falsa idea de que es difícil encontrar buenos profesionales en el área. Las cifras actuales, 20 o mil descargas, más de 900 actividades registradas, más de 600 personas usuarias promedio mensual, 14 actualizaciones, 75 bugs solucionados. Gracias. Gracias. Visión de futuro, hacer de Benká una referencia mundial en aplicaciones accesibles. Ocho, objetivos específicos, un momento que yo me parece no está correcto. Hacer de Benká la principal plataforma de interacción y captación de negocios para profesionales de área de la accesibilidad. Segundo objetivo específico es crear la red Benká reuniendo jóvenes con discapacidad para formarse como agentes de promoción de la accesibilidad. APA es una metodología presencial premiada con el Zero Project y con el Impact Transfer ahora adaptada a Benká. Con la unión de estos dos proyectos APA y Benká la escuela de gente desea ampliar su impacto social. Esta es la juventud del proyecto Benká visitando el Congreso Nacional de Brasil y esta es la imagen de la APP aplicación Benká. Tercero objetivo específico asociarnos con las universidades enfocándonos en formar una nueva generación de profesionales especializados en las DIC con perspectiva en accesibilidad. Cuarto objetivo tener un Benká autofinanciable con la monetización de sus espacios y la donación espontánea. Queremos que Benká sea un espacio público virtual ejemplar donde las personas con y sin discapacidad puedan interactuar y desarrollarse juntas. El objetivo es generar un impacto positivo en un escenario de exclusión digital y desempleo. En 2021 la ONU reconoció a Benká como una de las 400 mejores prácticas del mundo en el ámbito del desarrollo sostenible. En 2022 Benká fue premiado con el Zero Project. Parece que vamos por buen camino. La Escuela de Gente trabaja, sigue trabajando para que el mayor legado de la pandemia sea un mundo digital democrático accesible inclusivo gratuito y libre de barreras. Gracias. Muchísimas gracias Claudia. Coincido contigo lo importante que es que haya información ofrecida de manera accesible sobre recursos culturales accesibles y sobre la sostenibilidad del proyecto que nos has presentado. Enhorabuena. En segundo lugar, vamos a dar la bienvenida a Francisca Florenzano. Ella es socióloga, máster en Políticas y Planificación Social por la London School of Economics and Political Science, máster en Salud Pública por la Universidad de Cambridge, doctora en Salud Pública por la Universidad de Chile, ex directora Senda y actual directora ejecutiva de la Fundación Corp Artes. Social y Comunitario, Salud Mental y Gestión de Instituciones Vinculadas al Arte y la Cultura, reconocida cuatro veces como una de las 100 mujeres líderes de Chile en diferentes áreas. Francisca compartirá con nosotros el trabajo realizado por la Fundación Corp Artes en la masificación y acceso a la cultura para todos los grupos de la sociedad. Gracias por acompañarnos Francisca, la palabra es tuya. Muchas gracias Sonia por esa presentación y muchas gracias a todos por este espacio para poder compartir el trabajo que hacemos en Fundación Corpartes. Corpartes es una fundación privada sin fines de lucro cuyo principal objetivo desde hace 16 años ha sido brindar y abrir la oportunidad y el acceso de lo mejor del arte para todos. Este desafío toma forma en dos líneas de trabajo muy muy importantes. La primera línea de trabajo que se perfila desde un tiempo importante en Chile fue poder llevar a Chile una serie de artes disciplinas que por la condición de país de tercer mundo y también una condición geográfica de un país aislado de otras latitudes eran disciplinas artísticas y también eran puestas en escenas que con dificultad llegaban al país y ese fue un gran objetivo. Sin embargo, después de un tiempo que la fundación había podido caminar en esa línea nos dimos nos dimos cuenta que el verdadero corazón de nuestra fundación era poder abrir el acceso real y vivido y sentido de estas manifestaciones artísticas a todos y por eso nuestro lema que hoy en día nos desafía día a día es lo mejor del arte que fue nuestra primera línea de trabajo pero el para todos y ahí es donde quiero focalizar estos minutos de presentación con ustedes. La gran pregunta que nosotros nos hemos puesto es cómo se desarrolla un sector cultural en donde no existan barreras de acceso para las personas y no estamos hablando solamente de las barreras de acceso como la que me referí recién en términos de que lleguen al país manifestaciones artísticas que quizás por la lejanía o por temas económicos antes no llegaban sino que podamos derribar esas barreras que muchas veces no nos damos cuenta que existen pero que no permiten que el arte y la cultura realmente lleguen a las diferentes personas de acuerdo a su realidad y a sus necesidades. Es por eso que en el objetivo de esta fundación Fundación Core Parties que somos nosotros en nuestra visión misión y también objetivos estratégicos ha tomado la relevancia que ampliar las fronteras del acceso al arte y la cultura tiene que significar que en cada una de nuestras puestas en escena en cada uno de nuestros nuevos proyectos se brinde y se pueda medir en términos cuantitativos y también cualitativos el abrir esta posibilidad a nuevos públicos que puedan disfrutar de manera integral de nuestras propuestas nuevas ¿Por qué? Esa es la pregunta que es importante hacernos y que yo sé que las otras fundaciones las otras iniciativas que están compartiendo este panel también lo llevan en el corazón básicamente porque no hay sociedad y no hay individuo y no hay comunidades que se puedan desarrollar de manera integral y cuando estamos hablando de la integralidad lo estamos hablando en un 360 grados si es que no somos capaces de abrir todo el aspecto que nos da la cultura y el arte para un desarrollo social comunitario e individual y por eso nuestra fundación se ancla en el acceso al arte y la cultura que es un derecho humano y también se ancla en el desarrollo del ser humano en su amplio espectro con un modelo tridimensional que tenemos en donde ponemos sobre el tapete el por qué es necesario como decimos nosotros transpirar en cada una de nuestras iniciativas el tema de una completa accesibilidad a todos los grupos de personas y en donde por lo mismo no solamente es nuestro lema de lo mejor del arte para todos sino que lo tenemos que hacer como nosotros decimos lo tenemos que hacer carne en cada una de nuestras propuestas es un derecho humano es parte integral del desarrollo de cada una de las personas y por eso nosotros tenemos como un aspecto muy muy relevante que cualquier forma de barrera que impida el acceso a la plena participación ya sea de las personas de una comunidad a los procesos culturales o al ecosistema cultural va a estar inhibiendo el desarrollo pleno de una sociedad y por lo tanto va a estar inhibiendo una democracia realmente inclusiva es por eso que desde hace seis años a la fecha Corpartes se ha propuesto que en cada una de nuestros conciertos en cada una de nuestras puestas en escena en el ámbito de las artes escénicas de las artes musicales de las artes plásticas poder desarrollar y obviamente muy inspirados y apoyados por la tecnología porque sin ella realmente es muy difícil por no decir imposible lograr dar estos pasos la accesibilidad para que una persona que tiene algún tipo de discapacidad ya sea física cognitiva o de otro tipo no tenga ningún tipo de barrera para poder participar disfrutar o incluso ser protagonista de las mismas puestas en escenas en nuestro centro cultural o en el trabajo que hacemos en la comunidad algunos ejemplos de esto en primer lugar hoy en día el acceso a nuestro centro cultural está completamente habilitado en términos físicos para que personas con cualquier tipo de discapacidad física puedan acceder sin tener ningún tipo de limitación algo que quizás parece muy básico pero que sabemos que en las grandes ciudades de muchos países y aquí incluyo Santiago hoy en día el desplazamiento es muy dificultoso para muchas personas tenemos también un sistema de audio en donde las personas ciegas o con cierto tipo de restricciones de visión pueden transitar por todo nuestro centro cultural que posee muchas obras de artes ya sean esculturas como también cuadros y aun cuando tengan discapacidad auditiva o tengan discapacidad visual puedan disfrutar de todos los aspectos que ofrece el centro cultural aunque no sea una puesta en escena en particular tenemos también una serie de apoyos por ejemplo antes de una obra de teatro para que las personas que no pueden ver puedan palpar cómo es la fisionomía de los actores puedan palpar también cómo son sus vestimentas y una serie de otros aspectos antes de entrar a la obra de teatro para que una vez que estén dentro de nuestra sala puedan tener una serie de elementos para poder disfrutar mejor la obra de teatro tenemos una serie en nuestra programación anual también hemos incluido el tema de la discapacidad de la manera contraria siendo los protagonistas de obras de teatro en donde la no visión tiene el rol principal y somos las personas que sí tenemos visión los que tenemos que sumarnos a ese mundo el tema del uso de la tecnología nosotros lo comenzamos a adaptar antes de la pandemia efectivamente nos dimos cuenta que el tema del acceso el tema de ampliar y de revivar barreras que muchas veces tienen que ver con barreras físicas en términos de discapacidad física discapacidad cognitiva pero también barreras en términos de cómo llegábamos a zonas rurales del país muchas personas que no podían ir a nuestro centro cultural otro tipo de barreras por ejemplo nosotros trabajamos como comunidad migrantes trabajamos también con comunidades privadas de libertad vamos a centros penitenciarios y el uso de la tecnología efectivamente nos permitió ir avanzando ir derribando estas barreras de una manera bastante yo diría lenta antes de la pandemia y con la pandemia efectivamente se hizo una explosión en donde Corpartes tuvo que llevar toda su programación física y presencial al ámbito digital y por lo tanto el desarrollo que nosotros habíamos tenido y el apoyo que habíamos tenido al ámbito de la tecnología que había sido principalmente visto desde una perspectiva de ampliar acceso a grupos que tenían cierto tipo de discapacidad físico y cognitivo se amplió para derribar barreras mucho más grandes de acceso y participación a todo tipo de grupos que se vieron con dificultades importantes debido a la pandemia y por lo tanto fortalecer y reivindicar que efectivamente el camino es ese la manera de seguir dando una pelea importante una pelea que se ancla en temas de derechos humanos que se ancla en términos de derechos de desarrollo integral de todas las personas independientemente de su condición económica independientemente de donde vivan independientemente de discapacidades físicas o de otro tipo independientemente de su poder adquisitivo al pleno desarrollo en donde la cultura y el arte juegan un rol fundamental pasa por la capacidad que tengamos como sociedad de ver en primer lugar el rol que tiene el arte y la cultura en segundo lugar que las tecnologías de la información juegan un rol indispensable hoy en día están ahí y tenemos que poder invertir y usarlo de manera correcta y de anclarnos en este cambio robusto que vivimos todos todos y aquí no hay distinción con la pandemia que sigue presente COVID y por eso comparto con ustedes este esquema que está en esta dispositiva que nosotros hemos integrado como fundación en términos de hacer una comparación del desafío que teníamos como sector en una era análoga en términos de ampliar acceso y participación como lo estábamos viendo antes de la pandemia en una era digital en donde evidentemente la tecnología era un apoyo acceso y participación para integrar de mejor manera a muchos grupos que estaban siendo excluidos de la posibilidad de ser protagonistas del mundo del arte y la cultura y también de poder beneficiarse de todos los aspectos del arte y la cultura en cada sociedad y cómo pasamos a una nueva etapa y aquí está nuestra reflexión como fundación y aquí estamos desarrollando que es la era COVID que nos plantea una intersección diferente distinta a la que habíamos pensado en este traspaso entre una era análoga y una era digital es ahí donde estamos como fundación reflexionando desarrollando y poniendo en escena hoy en día una serie de iniciativas trabajo diferente que nos desafió que nos llevó a negro después del 15 de marzo que tuvimos que seguir cerrar nuestro centro cultural y que recién hace una semana lo reabrimos y en donde esperamos seguir levantándonos con más fuerzas y con una mayor integración de cada uno de los seres humanos que habitan esta tierra y que nadie sienta ni realmente quede excluido de la contribución que puede tener del mundo del arte y la cultura no solamente es poder garantizar lo mejor del arte no solamente es poder decir a Chile o a Latinoamérica traemos lo mejor del arte o lo desarrollamos dentro de nuestros primeros propios países sino que también es poder decir con mucho orgullo podemos garantizar que somos actores relevantes en que todos puedan tener acceso a ese arte a esa cultura y por lo tanto desarrollamos una sociedad desarrollamos a personas a nuestros niños del futuro y a cada una de las personas que habitan nuestra tierra muchas gracias muchas gracias Francisca muy interesante todo lo que nos has comentado para crear propuestas culturales accesibles y que se apoyan en la tecnología para conseguirlo damos ahora la bienvenida a Alexander Jensen Alexander fundó Surbrider a los 18 años porque estaba cansado de escuchar a su madre leer los subtítulos en voz alta para su hermano con dislexia hoy en día Surbrider lee los subtítulos en voz alta de películas series en el cine y en Netflix Disney Plus y Prime Video y lo utilizan más de 125.000 personas con dificultades de lectura por favor Alexander cuéntanos un poquito más sobre esta historia Hola mi nombre es Alexander soy uno de los fundadores de Surbrider es una empresa danés que brinde subtítulos en voz alta para personas con dislexia con discapacidad visual para que puedan escuchar los subtítulos y así entender las películas que no son en su idioma en Dinamarca miramos muchas películas en francés o en inglés entonces Surbrider ofrece una traducción de los subtítulos y yo empecé con esa iniciativa porque mi hermanito tiene dislexia y típicamente estaríamos mirando una película en casa y mi mamá y mi mamá leía los subtítulos para mi hermano pero la verdad es como un ruido molesto imagina mirando una película con tu mamá leyendo los subtítulos en voz alta durante tres horas es una molestia entonces la verdad eso fue el impulso para empezar con eso en la app para hacer la traducción para mi pequeño hermano para que él podría escuchar cualquier película traducida al denés y así también podría mirar una película con sus amigos y escuchar la traducción y funciona a través de tu audífono en tu móvil se baja la app y funciona junto con Netflix Disney Plus o cualquier cine que tiene nuestro sistema y así se puede escuchar a la película y divertirse junto con tus amigos sin molestar a nadie entonces si se puede consumir a las películas en condiciones iguales a cualquiera sin recibir ninguna estigmatización en Europa tenemos 52 millones de personas con dislexia que tienen problemas con leer y en América del sur ese número sería todavía más grande ya que tienen una población mucho más grande y tienen varias poblaciones en que hay personas que nunca aprendieron leer entonces esto podría resolver la situación si quieren mirar el nuevo Harry Potter por ejemplo en inglés pueden utilizar el app para entenderlo entonces yo al principio pensé que eso era un problema de mi hermano pero ahora entiendo que es entre 7 y 10% de la población que sufre de este mismo problema entonces se baja el app tenemos integraciones con distintos servicios de streaming Disney Plus HBO Netflix tenemos otro servicio también en Escandinavia y dentro del app se puede buscar la película o la serie que vas a mirar y nuestro app en plataforma va a hacer una búsqueda a través de todos los servicios con que estamos integrados y por ejemplo se puede buscar Harry Potter James Bond algo así y cuando empiezas la película en tu televisor o como sea en el app también presionas play y el app escucha al audio y sincroniza con los subtítulos y así te ofrece una traducción sincronizada a la película entonces es muy fácil utiliza es muy rápido fácil para cualquiera que lo necesita para poder entender la película y así se puede utilizar el servicio sin tener que molestar a tus amigos ni nadie entonces se baja el app utiliza tu audífono sobre sobre earbud o como sea encuentre la película que uno quiere mirar y se va con el app ya se hace todo tenemos más que 30 idiomas integrados y tenemos y tenemos varias voces para cada idioma eso se aplica a español o cualquier otro idioma y así también podemos empezar a ampliar a otros otras regiones en una forma muy muy rápida y así podemos ofrecer todas las películas que son están disponibles en cada región en el cine es un poco distinto los cines compran el servicio que y ellos tienen que hacer una instalación de un software y como usuario se utiliza en la app y antes de entrar al cine hay un código QR fuera de la sala se puede escanearlo y en el app como haces ese escaneo del código QR y se sincroniza a esa película entonces el momento que empieza la película se empieza la traducción de los subtítulos hoy tenemos como tres pilares del negocio como dije con el cinema donde se hace ese escaneo del código QR que es gratuito para todos los usuarios porque en cine paga para el sistema luego tenemos Subreader School para los colegios y este producto se integra con distintos servicios educacionales de streaming por ejemplo pensamos en si uno tiene que mirar un video en la sala se puede utilizar Subreader entonces con esta solución para los colegios los alumnos pueden utilizar el app y así van a escuchar esa traducción y tienen un acceso completo a todos los materiales educativos luego tenemos Subreader Home que es el app que está integrado con Netflix Disney Plus ya lo expliqué y el usuario baja el app y tenemos una mensualidad que se paga que es bastante accesible los números de hoy muestran tenemos más que 200 colegios que están utilizando Subreader y 125 cines en Dinamarca y Suecia y tenemos más que 80% de los cines que están operando en Dinamarca y estamos ampliando el mercado todavía y durante cada día hay más que 300 horas de contenido que están traducidos es mucho contenido cuando lo consideras tenemos más que 125 mil personas con dislexia que han bajado el app y que lo han utilizado en por lo menos una ocasión eso es todo espero que lo disfrutaron y cualquier pregunta por favor que me contacten muchas gracias Alexander es inspirador ver como de una idea para ayudar a una persona en concreto surge una solución tecnológica que a su vez se convierte en una empresa que genera beneficios enhorabuena por Subreader por último vamos a dar la bienvenida a Stephen Leblanc Stephen es el director de alianzas de The Valuable 500 donde se encarga de crear vínculos de colaboración entre la comunidad de personas con discapacidad y las empresas de The Valuable 500 Stephen lleva más de 10 años trabajando en el ámbito de la discapacidad en múltiples áreas como la accesibilidad digital la educación inclusiva y el empleo además tiene un máster en desarrollo inclusivo por la UMass de Boston Alexander nos va a analizar el rol de las empresas en la creación de un mundo más accesible para todos en diversos espacios como las artes bienvenido Stephen la palabra es tuya gracias Gracias Sonia por esa buena presentación hola a todos yo soy Stephen Lebois soy el director de relaciones de Valuable 500 y hoy vamos a estar hablando acerca de innovaciones y liderazgo en la comunidad de negocios en relación al acceso a la cultura yo he preparado alguna presentación para ustedes y antes de avanzar en diferentes temas y mostrarles algunos ejemplos de liderazgo e innovación empecemos a hablar primero de quienes somos nosotros el Valuable 500 es un colectivo de negocios global compuesto de 500 negocios y sus CEOs y que trabajan de manera individual y en conjunto para crear la una comunidad de negocios inclusiva para la discapacidad en conjunto tenemos una gran presencia tenemos 500 compañías que tienen 22 millones de empleados en el mundo en 64 sectores e industrias y que estamos basados en 41 países en conjunto estas 500 empresas aprovechan su influencia global y escalan esta situación para poder crear el cambio cuando hablamos acerca del cambio del sistema tenemos lo que tenemos o lo que llamamos el programa de transformación que son es una rueda de transformación de seis pasos y para aquellos que no la puedan ver lo que tenemos es una rueda como una que es como una un queso que está cortado en seis partes tenemos esta área de transformación que ayuda a los líderes de negocios a reconsiderar o pensar en la discapacidad y priorizarla en su estrategia de negocios también tenemos la cultura que no solamente es como cultura como la hemos definido como mis colegas la han definido previamente sino también la cultura del lugar de trabajo como los negocios consideran la discapacidad y la inclusión en su lugar de trabajo también tenemos los clientes como las experiencias de los clientes se consideran si son asequibles si son inclusivas también tenemos lo que es la investigación y el reporte o los informes de cómo es el negocio de cómo funciona de cómo se recoge información sobre la discapacidad a nivel interno y externo cómo utilizan estos datos para mejorar sus prácticas de negocios para las partes internas y también para mejorar la experiencia del cliente a nivel externo y al final tenemos la representación cómo la discapacidad figura en toda la representación externa de ese negocio puede ser en relaciones públicas puede ser en la marca en las campañas publicitarias también en las imágenes puede estar en películas y así sucesivamente entonces cómo figura ahí la discapacidad por eso colocamos o iniciamos este programa de transformación en esta presentación es para considerar cómo los negocios pueden utilizar este programa de transformación y cómo utilizarlo para transformar sus prácticas individuales y también sus metas individuales pero también impactar de mejor manera la comunidad y el acceso a otras cosas y también las experiencias culturales me gustaría compartir algunos ejemplos de negocios que han hecho esto muy bien empezando con estos son negocios que son parte de nuestro colectivo global pensamos que estos negocios tienen en común hay tres cosas que ellos tienen en común cosas muy grandes la primera estas iniciativas que les voy a mencionar son el resultado directo de iniciativas de liderazgo estas son iniciativas que fueron que iniciaron y fueron patrocinadas por a los niveles más altos de liderazgo y han tenido esa prioridad en la estrategia de negocio es es la manera correcta de hacer las cosas y es lo que inteligente ellos quieren incluir esto como su parte de su oferta de negocio y es una estrategia a largo plazo lo segundo todos estos negocios implementaron estos programas en gran parte con el apoyo de sus de las de las de los gerentes de los empleados internos y eso ellos fueron los que impulsaron estos cambios y en tercer lugar estos clientes internos o estas partes participantes internas ellos también pueden recibir información sobre la discapacidad sobre la comunidad relacionada con la discapacidad y estos son los puntos clave estos son los pilares de la estrategia de inclusión de la discapacidad de una manera exitosa y esto puede también permitir cualquier tipo de contacto así ustedes trabajen con el sector público o si ustedes trabajan por ejemplo en una galería de arte o en un museo o también en cualquier lugar cultural al trabajar con la discapacidad asegurarse de escuchar a su gente y también comprometer a los grupos externos al mostrarles que ustedes están haciendo las cosas de manera correcta estas son cosas muy importantes que recordar de nuestra conversación voy a empezar con lo que ha hecho Airbnb al hacer su oferta más asequible y también mejorar la experiencia del cliente para y los consumidores esto fue hace algunos años se hizo una alianza con diferentes organizaciones de discapacidad en el mundo para crear una guía de accesibilidad para mostrar a sus experiencias ellos han hecho un gran trabajo al educar sus anfitriones en sus instalaciones las casas en las que funcionan en la accesibilidad y en la importancia de la accesibilidad y ellos decidieron lanzar la misma iniciativa en sus experiencias al tener las experiencias de los anfitriones ya sea un tour ya sea de deportes que se adapten también educar en diferentes puntos que puedan enfrentar las personas con discapacidad y al mismo tiempo han visto el cómo ha sido el recorrido del cliente en sus sitios web y cómo hacerlo accesible y tener estos filtros y puede permitir a las organizaciones y a los anfitriones poder recibir la guía y obtener acceso a esta capacitación sobre accesibilidad y TV también es otra organización que habla acerca de la representación de la discapacidad en lo que tiene que ver con transmisiones asegurándose que la representación de la discapacidad está en el punto focal de su estrategia de inclusión y accesibilidad y la última es Comcast NBC Universal ellos también han involucrado a usuarios con discapacidades y se han asegurado de que sus áreas recreativas tengan sean accesibles incluyendo Universal Studios y el centro Comcast ya no tengo más tiempo desafortunadamente pero si necesitan información les voy a compartir mi contacto lo más pronto posible gracias muchas gracias con el panel de preguntas en el que vamos a intervenir todos los ponentes presentes empezaría me gustaría empezar por orden con Claudia Claudia existe un plan de expansión por el que la región por la región de Benka de aplicación de cultura accesible en el medio o largo plazo si queremos encontrar una forma sostenible de expandir a Benka hacia América Latina y el mundo tenemos dos grandes desafíos primero es garantizar la sostenibilidad financiera de Benka porque no queremos que los y las usuarias finales paguen por nada ya que para nosotros para la escuela de gente la gratuidad también es una accesibilidad el otro desafío que es para nosotros es muy importante es tener la capacidad de investir en desarrollo de Benka para compartir con los avances tecnológicos de los teléfonos móviles que la velocidad es muy grande para nosotros acompañar pero que queremos gracias por la pregunta muchas gracias Claudia la verdad es que en un mundo que avanza pasos agigantados y de manera tan rápida es fundamental no quedarnos en el presente y mirar adelante vamos con Francisca Francisca me gustaría saber que nos contestaras lo siguiente considerando que en Chile ha asumido recientemente un nuevo gobierno crees que es posible generar un trabajo conjunto que permita avanzar hacia una sociedad más accesible desde la cultura que acciones concretas se podrían llevar a cabo en este sentido francisca no se te oye tenemos perdón tenemos un gran desafío como país que tiene doble línea básicamente hoy en día el mundo del arte y la cultura tiene un sub desarrollo y un sub financiamiento importante y sobre eso todo lo que tiene que ver con accesibilidad y realmente poder avanzar en que sea para todos lo que tenemos arte y cultura es un segundo escalón importante dicho eso por supuesto que siempre se espera lograrlo y ahí nosotros tenemos una propuesta hacia el nuevo gobierno en donde lo que vamos a buscar y lo que hemos ya hecho como fundación Corpartes es justamente sentar a la mesa a conversar no solamente al Ministerio del Arte y la Cultura en nuestros proyectos sino que también al Servicio Nacional de la Discapacidad y al Ministerio de Desarrollo Social porque así entendemos que podemos avanzar de mejor manera en términos de accesibilidad no solamente es un ámbito en donde un ministerio o un área de desarrollo tiene que aportar con sus recursos y aportar con su mirada sino que es mucho más integral que eso y por lo tanto tenemos la convicción de que vamos a poder avanzar de buena manera con el nuevo gobierno porque es un desafío social pero tenemos que poder sentar en la misma mesa el mundo del arte y la cultura el mundo del desarrollo social el Ministerio de la Discapacidad y por supuesto que a todos los que se quieran sentar muchas gracias Francisca es cierto la transversabilidad es algo muy importante y no podemos olvidarla para conseguir nuestros objetivos vamos ahora con Alexander Alexander después de lo que nos has contado nos gustaría saber si crees posible generar alianzas con servicios de streaming como Netflix Amazon Prime HBO Max etcétera de tal manera que se pueda masificar el uso de Subreader de la aplicación Subreader es un muy buen escenario y eso es exactamente en lo que estamos trabajando en Subreader en el momento cuando construimos la plataforma desde el comienzo tomamos en cuenta que se utilizaría en otros países y en otras regiones del mundo más que en Dinamarca y por eso incluimos diferentes tipos de discurso son más de 30 idiomas para podernos expandir a nuevos mercados nuevos idiomas nuevas culturas y lo único que necesitamos es acceso al consentimiento de la región local y esto es algo muy importante pasar a esas regiones para nosotros poder llegar a la región latinoamericana y suramericana tendríamos que tener estas integraciones con los departamentos con los departamentos regionales de los diferentes servicios de streaming ya tenemos algunas relaciones con Netflix en Escandinavia pero necesitamos aplicar el mismo acuerdo la misma integración con la aprobación para América Latina y también expandirnos en esa región y dentro de pocas semanas y luego será un tema de llegar a la población de que es una oportunidad y lo mismo funciona para los los cines lo que necesitamos hacer es instalar nuestro servicio nuestro servidor pequeñito y eso se puede hacer en un tema en cuestión de días muchísimas gracias por la pregunta y por no quedarte ahí por seguir avanzando e incluyendo para finalizar la ronda de preguntas me gustaría dirigirme a Steffen por favor Steffen nos podrías decir de qué manera iniciativas como la de Escola de Gente o Subreader pueden llegar a grupos empresariales o entidades privadas con el objetivo de conseguir financiación que asegure la sostenibilidad de los proyectos muchas gracias por esa pregunta creo que hay muchas maneras en las cuales los negocios o las empresas pueden establecer relaciones con organizaciones como Subreader o Escuela de Gente eso depende del sector de la compañía o del negocio y cuáles sean sus propiedades prioridades si ellos tienen una fundación y cuál es el interés geográfico que ellos puedan tener dependiendo de donde estén las organizaciones es un gran factor o donde en qué punto trabajen o en qué sector trabajen porque uno quiere alinear sus metas o sus actividades de la mejor forma posible por el interés del negocio abordar un negocio que no tiene ninguna relación con el tipo de trabajo en el que uno está funcionando va a ser muy difícil de convencerlo de apoyar alguna causa entonces tenemos que entender dónde operan cuáles son sus prioridades económicas o de financiación y buscarlos o acordar con ellos de acuerdo a esas prioridades y muchas gracias Stefan grandes ideas sobre cultura accesible necesitan ayuda para salir adelante y conseguir que sean sostenibles es fundamental poder implicar a personas para que las contemplen en sus estrategias de financiación muchas gracias a los cuatro ponentes que nos habéis acompañado y a todos los participantes a esta sesión simplemente deciros cuatro cosas como conclusión cómo la pandemia ha servido para que evolucionemos para solucionar problemas más rápido algo que hubiera tardado años lo hemos conseguido en meses la cultura sirve para eliminar barreras aprovechémosla como por ejemplo cosas negativas como el abuso del uso de los móviles se convierte en herramienta para generar cultura accesible y lo importante de la sostenibilidad de ideas empresariales que van a mejorar la vida de las personas con discapacidad de todas las personas si hacemos caso de lo que dijo Albert Einstein en la frase la mente que se abre a una nueva idea jamás vuelve a su tamaño original nuestras mentes la de todos los que estamos presentes ya quedaron abiertas a que la cultura debe ser accesible no nos queda más que hacer llegar a esta idea más lejos muchísimas gracias a todos gracias